Vale, perfecto, el básico, perfecto. Bueno, este es el run más utilizado con Yone, precisión conquistador, vas haciendo más daño, cuanto más por cada habilidad o básico vas acumulando, haz lo máximo de 12, al conseguir 12, además de hacer un huevo de daño, porque se ha maximizado, te curas con el daño que infliges. Luego triunfo, asesinar o asistir, te curas y ganas un poco de oro, leyenda de celería para tener más velocidad de ataque, perfecta para la pasiva que luego comento, golpe de gracia, haces daño a los objetivos bajos de vida, por debajo del 40% de vida más bien, y en secundar es dominación, sabor a sangre y cazar voraz, las dos son para curar vida, una con básicos te curas vida y otra te curas con habilidades, y luego ya pues velocidad de ataque, fuerza y resistencia mágica, porque suele como vía ir mid y a mí siempre suelen salir a pez pues sin armadura, de ser un talón por ejemplo un Zed pues armadura. Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Yone mid, vale, vamos a ver qué tal chicos, os comento por encima el tema pasiva, vale, tienes dos básicos diferentes, tú das básicos y una vez lo hace con una espada y otra con otra, el segundo ataque, vale, inflige 50% de daño mágico, no va por escala, no por ir a pez hace más daño con ese básico, no, vale, así que es perfecto por ejemplo, imagínate que tú eres full AD como es Yone, pues imagínate que a la hora de golpear con la espada esa, con la espada roja creo, la del daño mágico, no, es la blanca, no sé, no sé cuál es exactamente, pero bueno, digamos que imagínate que tú lanzas el básico ese y el enemigo es muy tanky y tiene mucha armadura, digamos que gracias a eso puede joderle bastante, vale, es contra otro Yone me ha tocado, espejito, odio los espejos, uff, casi le di con el tornado, ya sabéis que las Q son como las de Yasuo, vale, tú vas lanzando Q y vas cargándola, la tercera Q puede lanzar un tornado, ni más ni menos, la Q tiene este rango y viene a ser lo mismo, va a intentar tirar el torre lleno seguramente, me ha dado, hijo de puta, va a perder el minión, laica no, bueno, vamos a full, tengo el tornado, hoy no le he dado de puta madre, laica pro, no, no pasa nada chicos, cosas que pasan, tengo la E, no he podido usar mucho la E, la E lo que digamos es que te sales de tu cuerpo, te sales de tu cuerpo y entonces puedes infligir daño, vale, puedes tirar W, Qs y demás, y entonces ese daño que terminas infligiendo a la hora de volver a tu cuerpo con la E, digamos que aumenta, me ha hecho perder el gordo el cabrón, vale, él también ha perdido el gordo, así que, nada, vuelvo, ves, al volver con la E digamos que es como que eclosiona la herida que le has hecho, y digamos que cuanto más daño le hagas estando con la E puesta, pues más termina jodiendose, la puesta es que odio cuando me salga un espejo, no hay nada que odie más del puto LOL, ya sabéis que podéis cancelar animaciones con habilidades, vale, Q, W, W, Q, nada, perdí a, perdí mucho minion ahí bajo torre, ese es Emil, no sé dónde está Joné, tampoco quiero pulsar mucho la línea, así que voy a la gitano al maricorriente, ganas una Q, va a ser algún que otro básico, es a veces lo hace con la roja y otras veces con la blanca, es la, es la roja la que hace el, el efecto ese de 50% de daño mágico, te va, eh, te van, te van, nooo, ahora vuelvo y le echo un poco de daño ahí, pero bueno, tampoco mucho, apenas quito, tampoco hago mucho daño, vale, ahí me he peleado más que nada porque, hostia, se la podemos llegar a hacer, va, vea por ti, vale, justo, vale, perfecto, vale, perfecto, el básico, perfecto, vale, una doble muy buena ahí, perfecto, es lo bueno del básico, vale, tenéis que tener en cuenta que los básicos de Joné los termina, los lanza bastante rápido y quitan un huevo, los básicos, vale, más que nada porque lo que no os leí es que la probabilidad de golpe crítico de Joné se duplica, vale, pero bueno, su golpe crítico se inflige en un 10% de daño reducido, pero aún así se nota un huevo, vale, vamos a pillar más de primeras el Bailarín, vale, es el mítico ítem con Joné de primeras, se pilla así o así, y lo que os decía, vale, para escapar también podéis utilizar la segunda, bueno, la tercera Q, la de la balanza si tiras el tornado, la podéis usar para saltar paredes, evidentemente solo podéis saltar paredes muy finas como esta de aquí, por ejemplo, esta si la podéis saltar y esta también, pero esta gruesa pues evidentemente no, te come la pared de una, y siempre que podáis pides un ping, vale, el trick está up, así yo creo que te lo puedes hacer, solo voy a intentar pulsar la línea, si es que me deja el puto este, que me da a mí que good luck, debe estar enfadado por la de antes, está claro dónde iba a volver, vale, lo malo de Joné es que cuando te tiras ahí sabes hacia dónde va a volver, va a llegar un momento en el que va a volver a su cuerpo, tengo la última, ahí está, le di, ah, fallé la Q, epic fail, vale, lo que os comento, vale, la R tiene X rango, y a todo enemigo igual que des, digamos que la balanza es hacia adelante, fallé la R, qué pena tío, habría salido guapísima eso, eh, hijo de puta, se echó hacia atrás, al cabrón, vale, allí le estoy jodiendo bastante, lo bueno de allí es que cuando tira a su Q, se hace a dónde va a caer, la W tiene este rango, vale, y la W lo que hace es que a cuanto más campeones des, más barrera consigues, vale, si tú tiras la W además de hacer daño, consigues una barrera, que parece que no veré ese en otro juego, vale, voy a poner un ping aquí, lo tenía que haber puesto más tirando hacia allí, falló mi, pero bueno, está bien así, bueno así, vale, voy a pulsar SS mid, vamos a avisar, avisar siempre el SS, chicos, vale, fallé el gordo, vale, voy para allá, voy para allá, voy para allá, hay acción, hay acción, hay un puto coming, hay un puto coming, tiene la ulti del John, se va a intentar escapar el cabrón, vale, ya está, por ti, gasto flash, uuuh, tan pillado ahí, no puedo hacer nada, qué mierda tío, ahí no podía hacer nada, ahora hay que tener cuidado, que no sé dónde está el enemigo, estará viniendo quizás hacia mí, así que me gustaría pulsar esto rápidamente, y pirarme, ese minio no puedo, no llego, ahí tengo la ulti, la ulti lo que voy a hacer, es quitarme las marcas, vale, tiene todo este rango, tú lo que haces, es tirar la ulti, y te abalanzas, y empujas a todos, contra ti, estoy yendo a top, vale, yo creo que a Cali se la hace sola, por si acaso voy, a ver si la puedo llevar, vale, bueno, he perdido tiempo, vuelvo, vuelvo a mi línea, vale, vamos a por John, yo tengo la ulti, yo creo que podemos contra él, piripiri, 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 ha pusat la línea, no sabe que estoy aquí, así que, y ahora tiro, ves, al cancelarla, pues le haces bastante daño, parece que es una tontería, pero le hace bastante daño, sí que es verdad que ahí he perdido una oleada, bajo torre, quizá no ha sido el todo worth, entrar ahí a full, pero me hace ilusión, ese es el mid, antes de iros a otras líneas, y eso, siempre he intentado usar la línea, vale, vale, voy a leerlo, ese es el mid, uh, está jodido el pibe este, se debe estar haciendo picuchillos, o algo eso, porque está muy jodido, uh, le podía haber matado con un prender, tío, uh, ya está, ahí está, perfecto, no le he dado con la ulti, pero he hecho que, se diera la vuelta, así que, o se comía mi ulti, o la esquivaba, y moría igualmente por el prender, así que, perfecto, worth it, yeah, ah, que mierda, la torre, vale, me piro, porque Jimmy puede estar viniendo ahora, vale, voy 3-0, no va mal la partida, no va mal, jajajaja, cierto si no estoy leyendo mucho, el, el chat del directo, pero estoy en plena acción, tienes horario, ¿a qué hora haces directo y juegas? suele ser por la tarde, noche, hora española, sobre la seta tarde, y las doce de la noche, hora española, pero no te juraría, vale, ya tenemos el balarín espectral, ¿por qué es tan importante con él? porque te da velocidad de ataque, por la ley, empateo crítico, velocidad de movimiento, y lo bueno es que al alcanzar un campeón enemigo, un ataque básico, puedes atravesar unidades, y recibes más aumenta de velocidad, y ya no solo eso, sino que cuando recibes mucho daño, cuando estás por debajo del 10% de vida, tienes una especie de escudo, no te dan contra el AD, así que, la E también la podéis usar para pusear, vale, a distancia, porque yo hago esto tal, y vuelvo al cuerpo, vale, ese es emir, no sé dónde está, hay gracia voz creo yo, vale, está aquí, tengo las acumulaciones, no, no vuelve, voy para allá, no la han hecho ahí, el puto G, se le iba a jugar, iba a hacer ahora, oibus, el flash junto con la fruta, y el puto G, atira la Q y me la ha comido, ahí la puto G ha sido la ulti de jone, nos la ha hecho por la ulti de jone, si no, no hacía nada ahí, y el no tener visión, el no tener visión en esta hierba, no se jodía mucho, porque no he visto la ulti de jone, no he visto ni la interacción de la habilidad, si no la habría esquivado, con la E se esquiva rápido, porque con la E de jone, pensad que es como una especie, como de desplizamiento, así que puedes, puedes esquivarlo rápidamente, no, no pasa nada tío, si nos ha pasado a los dos, no se como hemos comido la R los dos, y nos han reventado el ojete, no, no vayas a por él porque mueres, pienso que no tienes la ulti, si no me equivoco, y vete porque si no, no puse, no puse, no puse, no puse, no puse, fuck, uff, me quedé todo lo mínimo, me lo malo, vale, tengo la ulti y él no, sé que el otro jone no tiene la ulti, yo creo que se está haciendo los picuchillos, voy a hacer una cosa, ves, está clarísimo, no tengo la E, que pena tío, si no me lanzaba, vale, el combo más rápido con jone, ahí solo me conviene un torretazo, es tirar la E, a poder ser un básico QW, y te vuelves, vale, o al revés, o el básico, pues a veces sobra, les voy a mejorar mejor un QW, y te vuelves, puede ser una tontería, que mierda, tiene mucho daño, creí que este iba a llegar antes, pero bueno, aún así, creo que lo mata, me mía GSH, no me lo creo, no puede ser, no tiene la ulti, no puede ser que se vaya a escapar, y vaya a morir yo ahora, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo tío, bueno, son cosas que pasan en el LoL, así es la vida, y Kain tiene ya que conseguir su forma, tiene que evolucionar ya, porque se empieza a notar, necesitamos un tanque, que se pille el Kain rojo, tiene que pilarse el Kain rojo, porque no tenemos tanque en el equipo, y ellos tienen a Vol y a Fiora, por ejemplo, que también lo hago, creo que va a ser mejor el Kain rojo, además con tanto CC, a mí me va a ayudar bastante, vale, voy a mid, vale, Fiora está ahí, se van a hacer el heraldo, lo más seguro, yo necesito farmear, porque tengo 79 de farm, que él solo tiene 58, pero aún así, es una mierda de farm, jo, iba 3-0, y ahora 3-2 tío, como odio esa mierda, iba bien, ahora ya no voy tanto, pero bueno, pasa nada, como os dije, así es el LoL chicos, estoy yendo para allá, vale, creo que iban a venir, puedo centrarles, pero yo no tengo la R, y si me R, ya sabéis que no está guay, G es bastante malillo, no es muy bueno que lleguemos, o le veis ya, o ves, vuelvo a mi forma, mierda, ya sabéis que tiene un CD, el tema de mi E, así que no puedo seguir, hasta el infinito dándole, por cierto, con la E, no, pero, ay Dios mío, oh my god, eh, puf, 1-5 que hay más tías, uh, voy a top, el fiebre estaba por ahí, o allí también, nada, es que no puedo hacer nada, bueno, tengo ulti, si vienes, a Cali, se lo hacemos, tengo mi ulti, va, llega fatal, espérate, bueno, salto a la pared, vale, voy, se come la pared aquí, que putada, justo en ese, se come la pared, dama, no, pero aprovecharé eso, fuck, que mierda, tío, vale, este va a volver para acá, es lo que os dije, vale, el problema que tiene que, el, 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 jone, es que se realiza hacia dónde va a volver, una vez haya tirado la E, y es lo que he hecho, me he aprovechado del otro jone, sin más, voy, mira, va a pusear esa línea, sí o sí, 1400, me tengo que ir a base, me piro, quédate tú el bicho, quédate el, el este, vale, vamos a pillarnos, fin infinito, el espadote, ya veréis, ya veréis, con esto vamos a meter un huevo, necesitamos ahora daño, y por ahí empate crítico, así metemos muchísimo con la Q, y lo que os decía, vale, con la W parece una tontería, también depende de la vida máxima, pero aún así, el escudo que consigue, se nota un huevo, y con la W intenta tardar, a cuanto más campeones mejor, pulsad la E, porque creí que a esa minion no llegaba, vale, el Drake está, están en bot, vale, voy a bot, lo que van a intentar es, matar a los de bot, para hacerse el Drake, vale, buenísima esa, estoy yendo a bot, estoy yendo a bot, aguantad, 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 fuck, aguantad, vale, Johnny ahí la cagó, y se, no, y me iba a quedar la kill, vamos a por, vamos a por, a por el no vainas este, wow, a tomar por, el Drake está, yo ahí lo dejo, un Drake vendría bastante bien, yo creo que podemos, si está, venido, venido, pero tiene que venir, nada, entonces, nada, 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 joder, el dragón, déjame en paz, tío, no se iría a taparla, tío, nada, Kain tenía que venir antes, ahora ya no, ahora ya es tarde, yo diría el hacernoslo ahora, pero bueno, como veáis, tengo la ulti, vale, ya sabéis que mi ulti, si veo a alguien, se la tiro ahí a full, a ver si puedo dar, por cierto, tirarla, ya sabéis chicos, que corres bastante más con zone, por si crees 10% de velocidad, de movimiento, va a hacer una tontería, pero se nota, uh, está aquí, yo le, mírale, holi, ahí, nada tío, déjame en paz, joder, se me ha quitado ahí, hostias, madre loco, madre, no, ahora estoy, estoy perdido, ahora, ahora sí me puedo hacer, a ver si bajo torre la caga, ahí no me dio, ay, que pena, digo, si le pillo, le meto, si no, no, ahí lo que quería, he tirado la ulti hacia detrás, porque digo, si le doy, le meto en torre, quizá tenía que haber hecho flash, pero yo creo que una vez sí, la habría, la habría esquivado, pero bueno, fallo mío, el combo con Yune, vale, suele ser tirar la ulti, luego la Q potenciada, o tirar la Q potenciada, y luego la ulti, vale, para no fallar la ulti, ese se me, vale, vienen para acá, ok, el otro con W, help, 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 Akali, atenta, Akali, vale, vuelvo, no, no mueras, vale, fallo la ulti, puta madre, no, pero por qué, ay Dios, vale, le iba a matar yo, si no, muy buena, Akali, la tiran solo la minión, me dan el oro, ¿no? estoy cerca, fuck, no me han dado el oro, joder, yo creí que desde aquí llegaba, tío, que mierda, si lo se me acerco, y lo tiro yo, que coño, vale, da igual, vamos a ir a por el filo, nos queda poco, vendemos la espada, para que nos lleve para el filito, ahora sí, se van a cagar, se van a cagar, a tirar el heraldo, me tenía que recargar yo el heraldo, imagínense, quedó sin tiempo, y ya lo lanzo, déjame el red, nada más vas, 2-7, si mejor me lo quedo yo, tú ponte a farmear ahora, que, voy a ir a bot, hago el red, ah, no está, fuck, está el red, que miedo, me gustaría guardar, mira, hasta aquí, aquí está Yone, pero si está Yone, puede que está aquí, así que, lo mejor es hacer esto, e investigar la zona, vale, ya está, estaba Yone, por eso no me podía meter, menos mal que no he ido a patas, y no me mataban, ni a lo mejor me están esperando ahí, tengo que tener cuidado aquí, tengo la ulti para escapar, como es un salto, la podéis usar para saltar paredes también, vale, hostias, como ahora, vale, podéis usarla también para, hostias, joder, que asco me da allí, tío, que puto asco me he echado, en serio, que asco me da allí, tío, que puto asco me da, no peleéis ahí, porque tenéis la de perder, a tomar por, vale, vamos a pillarnos la danza de la muerte, porque necesito prolongar el daño, lo que hace danza de la muerte, si se pide principalmente, es porque, si te infligen X daños, 1000 de daño, digamos que esos 300 de esos 1000, se infligen de manera más lenta, digamos que no te meten en un busto entero, sino que aguantas un poco, termina recibiendo el daño, pero se prolonga, me vas a por este, yo voy por aquí, vale, perfecto, y ahora vuelvo, de puta madre, me lleva la kill, me viene de puta madre, voy a pujar el mid, no, el gordo, ah, no lo pierdo, de puta madre, me he perdido el gordo, yeah, perfecto, mira, mira que me saque el osito, vale, se la hicimos, guau, que buena chaval, vámonos, niño, vámonos, 8-2, así me gusta, perfecto, yeah, sigamos, el drink está, vamos a hacérnoslo, yo creo que tú y yo no podemos, aunque G esté a vivo, y G no, hay un, G tiene que venir, tengo la ulti, si vemos a maestro G, vamos a full, a por G, porque si no, no puede robar el bicho, pues, darle todo, allí, todo allí, y muere, todo allí, y muere, fuck, que mierda, lo matamos, pero saque el break, shit, voy a robarle el buffo, que se joda, por puto, vale, vuelvo a mid, voy a farmear, tengo 2.200, me tendré que ir a base ya, no, me piro, porque, esta es a donde vuelvo, es la putada de la E, vale, vale, un finca aquí, mierda, vale, vámonos, que nos han visto, vale, voy a, voy a vaquearse, y ahora voy a poner el red, vale, en cuanto al, en cuanto al equipo, que tenemos este, el objeto este, nos va a venir muy, muy bien, pues yo ya estoy fedado, y hago bastante daño, ahora lo que necesito, es aguantar, como os comenté antes, ves, es por los defectos de sangrado, la mierda está, se inflige un serie de cuerpo a cuerpo, el daño y os lo reduciendo como efecto, como sangrado, efecto de sangrado, prolongas, díganos, todo el daño que te hacen, en vez de ser tan severo, y tan bestia, y tan cruel, pues se prolonga bastante, ahí está, perfecto, he hecho el red, voy a mid, estoy yendo a mid, no tengo la ult, la tengo en breve, espero aún no, buff, a ver, si pillo ya todos a la vez, quizá, pero estamos jodidos, vale, voy a intentar matar allí, aún así, ay, esto no salta, que mierda, esta paridad no la salta, fuck, eso no lo sabía, que mierda, oh, que hace, el gilipollas, ¿dónde va el loco? Ah, yo tengo la ulti, pero, si lo matáis, es worth, vale, bien, salió worth, muy buena jinn, y muy buena pike, quizá, he tardado mucho, en tirar la ulti, pero, no lo había muy claro, y al final he dicho, mira, toma por culo la tiro, y a ver si sale bien, y salió bien, voy a pusear, ahora que estoy, voy a pusear worth, cuidado en mil, vale, perfecto, no, ahí no podía hacer nada, la putada de Yone, es que no es como Yasuo, que tiene la ahí, podéis ir saltando, y eso, Yone, no puedes hacer para escapar, como no sea, con la Q evolucionada, y el torbellino, y en una pared, poco más, pero bueno, aún así está bien, me he matado allí, voy 11-3, voy bastante bien, y en cuanto a fan, 153, estaría bien llevar casi 200, pero, teniendo tantas kills, está bien, Guijin, te la has comido de una, ya pues, uh, ahí, a tomar por culo, a suparla, vale, ya tengo la danza de la muerte, ves, da todo esto, pero es más que nada, por eso, por lo que os he dicho, para alargar la vida, un poquito, la esperanza de vida, más bien, te mato por la E, no, 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 no me jodas, tío, oh my god, y no, no me jodas, que no muere, hijo de puta, no, casi, un poco más y muere, eso es pillarle un poco, el truquillo a Yone, vale, hostia, esa piba me da miedo, hostia, pues no sé por qué, hostia puta, no me tono, joder, para que luego digan que Yone no está roto, su puta madre, está rotísima esta mierda, si, saben que vuelvo, pero tengo la, uff, me ha tirado la ulti, hija de, ah, que mierda, tío, que mierda, el puto CC, tío, me han ralentizado demasiado, pero ha sido para ulti ase, no creí que tuviera la ulti ase, ah, que mierda, que mierda, fin mio, vale, a ver, estoy por pillarme el fajín de mercurio, para quitarme el CC, pero es que, uff, he esperado tiempo, se cura mucho, se cura, se cura, se cura, se cura, me voy a pillar, me lo tenía que el pillo antes, el verdugo, y después del verdugo, me voy a pillar, la sanguinaria, es buen ítem, pero siento, si, siento si de fondo escucháis un ventilador, vale, es que estoy, con el ventilador puesto, si escucháis un aire de fondo, es eso, y para todos los que me estéis viendo en YouTube, os agradecería que os paséis, si es mi canal de Twitch, os dejo ahí el enlace, vale, a ver, tenéis el enlace en la descripción, vale, aún así, esta partida está interesante, está ahí, estamos así, así, un dragón más, y sacamos el alma, Jin, no mueras, Jin, no mueras, aguanta, 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 vamos, Pyke, haz tu trabajo, Pykesito, perfecto, vamos, seguimos, 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 antes de irme, lo matáis, decidme que lo matáis, puta, vale, bien, 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 worth it, super worth it, bien, sale bien, vale, le pillas, perfecto, perfecto, vámonos, worth it, hice bien, vamos al balón, sí, balón, 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 de una, de una, balón, todos al balón, todos al balón, todos al balón, aquí uso la E, así luego me hago bastante daño al volver a mi cuerpo original, cuida con G porque no puede aparecer y como es mi T, bien, nos jode, un conchijo con el varón es no os pongáis detrás suya, vale, porque si no os mete pinchos, vale, perfecto, ya está, tenemos el varón, worth it, el bufo del varón, vale, vale, tengo un poco más de robo de vida, voy a esperar, ahora necesito farmear, voy a ir a bot, necesito farmear y conseguir, puff, un huevo de pasta, que mierda, más que va a ser farmear, uh, el red, déjame el red que, ah, bueno, no está el red, pues no, es que voy 14-4, se aprovecha bastante, ah, te lo ha robado, el puto, no creo que vaya por ti, no creo que sea tan gilipollas, no peleéis ahora, no peleéis, no peleéis, hácedme caso, no peleéis, porque ahora puse yo toda esta línea, y entonces les obligamos a que por cojones, vengan a defender, por cojones van a tener que venir, que ahora no, no, tienen que defender, esta vaina, si no están muy jodidos, vale, vale, aquí está, el puto, vale, han venido todos, porque, oh, que mierda, me vuelvo, vale, vale, perfecto, perfecto, para eso mismo, tenéis que confiar, jude, la hace, no se ha movido, ha hecho, ya está, todos muertos, tenéis que confiar mucho, en el, el daño de los básicos de Johnny, ahí confía, y dicho, me pongo a dar básicos, tú, y hago una cupra y suelta, y joder, ahí metido que flipas, aprovecha el varón, y tira eso, han venido todos a bot, así que, en esos momentos, son los que, si todo el equipo enemigo, va a una línea, que el equipo aliado, intente aprovechar, que el equipo enemigo, está en una línea, para tirar torres, como está haciendo Akali, por ejemplo, ahora sí, ya que cuidado, porque van a ir todos, y alguien tendría que estar en, no sé qué hace Jin allí, sinceramente, tendría que estar en mid, ahora, que tiene el varón, ya que la línea, pues está muy pujada, Jin tendría que ir a mid, y pujada un poquito, tampoco mucho, pero si no, le pueden ir todos, y a ver si me tiene un miedo, sanguinaria ya, necesito la sanguinaria, así me cura una puta, se lo jodan, cuál es mejor, ha sido Miss Fortune, ahora mismo, en el meta actual, hasta hace una parte, será Miss Fortune, pero ahora sí, está ahora top, está muy rota ahora mismo, tiene un lead game bestial, y encima va 5-1, en sí, en early lo ha hecho bien, así que, voy a hacerme el bicharrío, ya sé que los bicharríos, son muy importantes, chicos, bueno, esta, vale, Jin no tiene el red, vale, no está en su red, sí, uh, estaba, esta figura iba quedando, no me da tiempo ya, hostia, pues si me dio tiempo, hola, jajajajaja, hasta luego, jaja, se mamo, el Drake, 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 todos al Drake, todos al Drake, ¿Veis game? no, pero ven hacia aquí, cabrón, ay, que puto, no seguía por ti, que asco, no, vuelvo con la E, tengo que volver, iba a volver en breves, vale, se volvió a su cuerpo, vale, el Drake para nosotros, que puto, ah, está por aquí, vale, al menos le he dado, ya tengo un assist, si lo matan tengo assist, por fin, ¿ves? ahí, este es lo bueno de Johnny, vale, muchas veces tienes que usarlo, ya no para matar, sino para conseguir una kill, o para dar visión, al equipo aliado, ¿qué pasa? nos robaron el Drake, el Drake, no me jodas, en serio, holy shit, voy a pusar esta, ya que estoy aquí, oh my god, nos robaron el Drake, tío, fuck, vale, ya está, ya está, bueno chicos, ya sabéis, si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme un like en el comentario, si que os ha parecido, seguiré trayendo más gameplays de Johnny, que es muy divertido, y hasta el siguiente.